Mi siguiente invitado, o mi primer invitado de la noche, es un popular presentador, actor, cantante venezolano con una larga y reconocida trayectoria. Actualmente conduce el show de la mañana en Telemundo y es un artista con mucho talento y con mucha gracia, un hombre muy divertido. El 2 y 3 de noviembre presentará su nuevo monólogo, como mamá decía, en el Miracle Theater de Cora Gables, aquí en Miami. Dami, le presento en verso, no tiene nada de parco, es un gran conversador, nos divierte con su humor de Venezuela, Daniel Zarco. Buenas, ¿cómo están? Qué nivel de juventud, de rebosante, de adrenalina. Sí, sí, es que a algunos nos caen bien los años, Alexi, algunos. Sí, señor, sí, señor, ya te veo, ya te veo. Sí, sí, algunos. Te veo, te maquillaron bien. Oye. Dígame. Estás presentando el monólogo. ¿Qué me está viendo en la cabeza? No, 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 te veo que te salen unas caras, ¿no? No, me han salido varias, me han salido varias, pero tú sabes que las caras son como los hijos, que no se pueden negar. No, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo dos hijos. Dos hijos. Tengo dos hijos. ¿De qué edad? Una tiene 23 años y otra dos años y tres meses. ¿23 años? Wow, casi ya. Y además, esa de 23 años tiene una hija que me ha hecho abuelo y que tiene cuatro años. ¿Tú eres abuelo? Sí. Una madre que te envuelve con su aliento y... Sí, señor. No, la mía, la mía. Y te enseña a andar siempre con la cabeza erguida. Esa es una buena mamá. Ah, qué bonito. Qué bonito. ¿Eso lo dice también en tu programa de las mañanas o vienes a decirlo aquí? No, no, de vez en cuando. Cuando me dan chance, hoy lo digo. Oye, ¿y qué cosa es como mamá decía? ¿Qué es exactamente? Es más o menos una especie de desmitificación de las figuras que trabajamos en la televisión. La gente... Esto lo escribí hace unos años atrás y fue modificándose. Primero se llamaba Mi Vida No Es Tan Sensacional. Sí. Pero después de mi ruptura con Sábado Sensacional, ha pasado un tiempo, mi vida ha ido evolucionando. Después de eso me volví a divorciar, fui papá, me mudé de país, cambié de trabajo. En fin, mi vida ha dado un giro impresionante en los últimos años. Entonces evolucionó también y se llama, como mamá decía, haciendo alusión a los consejos que siempre te da tu mamá. Nosotros los latinos por lo general siempre empezamos nuestras conversaciones. Mira. Claro. Por ejemplo, ¿qué cosa singular o qué cosa interesante te decía tu mamá? Que a lo mejor coincide con lo que nos decían a todos, ¿no? Respeta a las mujeres, Daniel Enrique. ¿Te decía eso? Sí, respeta a las mujeres. Nunca le hice caso, pero decía respete a las mujeres. Siempre me ha dicho cosas como, mi hijo, rebaja. Tampoco le he hecho caso. Baja de peso, Daniel Enrique, no le he hecho caso. ¿Y por qué? ¿Por qué no le haces caso a tu mamá? ¿Pensabas que tu mamá se equivocaba o que eras más inteligente que tu mamá? No, lo que pasa es que uno siempre tiene la errada concepción de que uno siempre tiene la razón y eso es completamente equivocado. Y que debes experimentar y ya te darás cuenta tú. Sí, darte tus golpes por ahí de vez en cuando, ¿no? Ya. Esto lo vas a presentar en el Miracle Theater. Sí, eso va a ser viernes 2 y sábado 3. Ahorita ya dentro de una semana estaremos ahí. Dentro de una semanita prácticamente ya estaremos allí. Es mi primera vez acá en Miami. ¿Ah, nunca? No, nunca lo había hecho aquí en Miami. Y lo voy a hacer por primera vez el monólogo acá. Y bueno, yo creo que va a estar muy bonito. ¿Ese fin de semana que haces eso, entonces no vas a República Dominicana o a hacer tu programa? No, no voy a República Dominicana. Ya dejé absolutamente todo listo porque no voy a República Dominicana. ¿Porque ya está grabado ese programa? Grabé algunas intervenciones mías. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el programa en República Dominicana? Dos años y tanto. Ya celebramos el segundo aniversario. ¿Se habla español, no? Aquí se habla español. ¿Aquí se habla español? ¿Lo conduces en español o en dominicano? Que es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Que es casi lo mismo. Está muy cerca. Pero ha tenido un éxito impresionante. Bueno, tú estuviste recientemente en República Dominicana. No te pude ir a ver porque yo también me estaba presentando, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Tú estabas en Manoloa? Yo estaba en Manoloa, tú estabas en el... Pues yo me voy a presentar Manoloa. No, pero ahora en República Dominicana, en Nueva York. Ah, en otro. ¿Hay un Manoloa en Nueva York? Sí. Ah, caramba, no sabía. No te han invitado, ¿no? No, nunca. Bueno, es que me dijeron que querían llevar cosas buenas. Con cosas buenas, sí. No, pero tú sabes que yo siempre... Tú sabes que yo siempre te doy a ti mi currícula, a ver dónde me metes por ahí. Sí, sí, claro. No, yo te meto donde quiera. Dice, pues, cuidado. Tú me das el currícula y yo te meto porque tú eres una persona que vale la pena. Mira, recuerda, Alexis, que la última vez que estuvimos aquí... Sí. Y yo no sé si quieres hablar de esto. Bueno, no sé, depende de lo que vayamos a hablar. Nosotros nos estamos tratando así como si no nos conociéramos. Sí. Y la verdad es que estamos viviendo juntos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 Alexis. Si tú me vienes a tratar aquí de esa manera y no con la dulzura que me estás tratando en la casa últimamente. Viviendo juntos, no. No, no, sí estamos viviendo juntos. Tú me dijiste que iba a pasar un fin de semana y te has pasado tres meses en mi casa. Y todo para ti, todo lo que es para ti. Bueno, Alexis, porque así me enseñó mi mamá. Mi mamá me dijo, anda a buscar un hombre que te represente. Y tú la verdad es que me has dejado muy mal, Alexis. Busca a Lazarito, busca a Lazarito. Que por lo menos toca la guitarra. Mal, pero la toca. Oye, pero, ¿cómo le presento a Lazarito a mi mamá? Ay, mi madre. Porque ya es fuerte, presentarte con un hombre en la casa. Y dice, mamá, me compré este muñeco. Me trae un muchacho de la banda, mamá. Me trae un muchacho de la banda, mamá. Oye, vea que tú que eres un tipo tan popular en tu tierra. ¿En qué sentido? Bueno, en toda América Latina. Eres un tipo muy querido. ¿Alguna vez has tenido variedades políticas? ¿Alguna vez has pensado, a lo mejor en el futuro me presento a las elecciones en Venezuela? ¿Alguna vez has pensado? No, nunca. ¿Te ha pasado por la cabeza? No, nunca, nunca me ha pasado por la cabeza, la verdad. ¿De verdad, en serio? No, no, la verdad. Ni nunca nadie se te ha acercado. Lo que pasa es que yo vengo de una familia de políticos. ¿Verdad? Sí, entonces yo me he dado cuenta... ¿Ah, de Sarkozy? ¿Ah? ¿Sarkozy? Tuviera yo la suerte de haber estado cerca de la presidencia de Francia. Pero, sí, de familia de políticos. Y me he dado cuenta que para eso hay que tener una vocación y una condición muy especial. Y yo creo que no tengo madera para eso. Hay que tener una cara. No tengo madera para eso. No, no tienes madera para la política. No, no. Bueno, te voy a presentar a alguien de tu tierra que me dijo que te conoce y es un empresario que está abriendo ese camino aquí en la ciudad de Miami. Y dice él que es de los más prósperos. Que hay muchos empresarios prósperos venezolanos aquí en Miami. Dice él que es de los más prósperos. Es Wilkinson González. ¿Qué pasa, Wilkinson? ¿Qué pasó, los putores? Wilkinson, ¿cómo estamos? ¿Por fin tienes un invitado? No, no, no use la violencia. Gracias, mi pana. No hay ningún problema. Yo no quiero violencia, mi vida. Está de la tienda de dólares. Sí, seguro. Oye, es tremenda marca. Mira, por fin tienes un invitado irrelevante que vale la pena. Sí, señor, sí, señor. Déjame saludarle. ¿Cómo está, mi pana? ¿Qué pasó, Macuevo? ¿Cómo te va? Mira que yo sí te entiendo. Ah, ¿tú me entiendes? Sí, se conoce, ¿no? Se conoce, ¿no? Más cuero es tú. Claro, nos conocemos allá. Tú eres más... Mira, más cuero es tú, oye. Oye, nosotros éramos compañeros de celda. Nosotros... ¿Te acuerdas? En el restaurante de Katia. La cárcel más famosa hasta que la derrumbaron para abajo. Mira, hablando en serio. Nosotros fuimos compañeros. ¿Verdad? ¿Dónde? Sí, estuvimos encerrados como unos 15 días en el mismo sitio, en el Hotel del Lago. Nos encerraron en una oportunidad. ¿Por qué se encerraron? Ah, porque él... En una habitación, porque yo no soy palco. ¿Quién no ha probado esta relación? En una habitación, porque yo no soy palco. ¿No? No, no, tú sabes que ahí en la cárcel donde estábamos nosotros, en la sierra... ¿Por qué estaba preso él? Nosotros primero desayunábamos con bombas lagrimonas, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y cenábamos con plomo. Y entonces ahí estábamos presos, ¿sabes por qué? Bueno, yo por el robo, como siempre. Y este Macuevo, por su creencia. Creencia, política, religiosa. Claro, porque él creía que la alarma del banco estaba apagada. Yo le había dicho, oye, yo le corté el cable, pero mentira. Bueno, pero usted sabe, además de eso, que su compatriota es un hombre muy respetable y larga trayectoria. Muchísimas gracias por lo de larga, sobre todo. Sí, señor. Sí, qué mentirosos son estos locutores. Oye, ¿cómo no va a tener una larga carrera si vive huyendo de la policía? No, 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 no. Usted sabe que es como presentador, actor, cantante... Disculpe, caballero, la verdad es que a ciencia cierta sí hemos compartido algunas oportunidades, pero ya yo revelé suficientes intimidades mías contigo en hace unos minutos, ya no quiero quedar con usted. ¿Tú eres presentador? ¿Presentador de televisión? ¿Presentame una jeva, pues? ¿O no me presentas a Chiqui? Usted no ha visto los programas. Usted no ha visto los programas. Yo no tengo tiempo que le voy a Chiqui. Si te digo la verdad, te miento. ¿Ajá, qué pasó? Claro que yo le he visto. Yo no estoy ciego de los ojos. ¿Dónde lo ha visto él? En la guerra de los seis. En la guerra de los seis. Señor, la guerra de los seis se la dejé de hacer hace cuatro años. Bueno, pero tú te llevabas la jeva para allá, para usted, la verdad. Y a usted se le cobraba por tus servicios. No, 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 jamás. Yo nunca he hecho eso, jamás he hecho eso. Y jamás lo volveré a hacer. Ni lo volveré a hacer. Yo nunca he hecho ese tipo de cosas. Bueno, vaya a este mal largo. Esas transacciones sexuales. Vaya a ver los teatros. Yo voy a ir a ver el teatro. ¿Ya me fue a ver una vez? ¿Ya fue? Sí, cómo no. Él es mi fondo de fan. Como mamá decía. Exacto. ¿Por qué no le ponen mejor mamá me lo dijo? Mamá me lo dijo. Yo pensé también ponerle... O mamá me lo decía. O mamá me lo bien decía. Mamá me lo bien decía. Qué buen título ese. Sí, mamá me lo bien decía. Mamá me lo bien decía. O bien me lo decía mamá, perdón. Bien me lo decía. Disculpen, fue un... Mamá me lo decía bien. ¿Tú sabes qué? Lo que tú puedes hacer. Ponete ahí después de la obra a firmar el autógrafo, ¿no? Sí, exacto. Y entonces mientras tú estás firmando autógrafo, yo les robo la cartera a la... Usted lo que está buscando es un cómplice, señor. Eso, hacemos un dúo de robo. Así, un complicado eso. Un dúo de robo. Eso, sí. Pero ¿por qué a usted no se le ocurre hacer un poco de cosas un poquito más decorosas, ¿no? Todo tiene que ser la delincuencia. Chavo, yo no soy decorador. No, decoroso. Yo no puedo hacer cosas decorosas. Tú me entiendes. Ahora que tú no has tratado de hacer algo para reinsertarlo en la sociedad. Sí, reinsertárselo. A mí no me reinserta nadie. A mí no me reinserta nadie. Ya va, ya va. Reinserta... Es un término. Usted no vaya a ningún lugar así porque además se le ve. ¿Ok? Se le ve. Que yo no voy a ningún lugar. Usted es un delincuente pero tiene imagen de buena persona. Usted se le ve. ¿Tú me estás viendo? Este es el show como que es palo. ¿Tú quieres palo? No, no. La verdad es que yo no, no, no. Ah, que yo... Cuidado porque tú eres mi palo. Pues ven, me deja entrevistar. Me deja entrevistar. Que te vaya muy bien a la horita de eso. Gracias, hermano. Cuando te vea en Facebook te vas a tirar un par de huevo al muro. Mira. Bueno, muchísimas gracias. Lo espero por allá por la hora. Viernes y sábado. Bueno, Daniel, no te vayas aquí. No te vayas aquí que ahora te voy a presentar a una... bella y excelente cantante. Ah, no, pero ahora sí viene en serio la cosa. En serio, de verdad. En serio, de verdad. Así que... Por cierto, aprendí del Pible. Ves pensando si te queda alguna arma de seducción. Aprendí algo del Pible. ¿Qué aprendiste del Pible? El viernes 2 y sábado 3 de noviembre estaré en el Teatro Miracle. Sí, Miracle. Sí, ahí estaré como mamá decía, como mamá decía. Así que estás invitado también, Alexis. No, no aprendiste del Pible suficiente. No, es que no me sé el teléfono. Eso, eso. El teléfono. Si quieres algún tipo de contratación, ahí está. 305, 4, 4, 4. 92, 93. 305, 4, 4, 4, 4, 92, 93. Yo ahora sí te voy a ir tranquilo para que presentes a tu invitado.